Ok, ya sé que nosotros estamos terminando acá la fiesta de Jasmine. Acá la tenemos a ella en una breve entrevista para nosotros. Jasmine, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te pareció el trabajo de DJ Iglesia, DJ Mario, el terrible music show entre Zaymen? Me encantó. Estaba jugando todas las canciones que le gustaban a la gente. Y yo estaba bien contenta y bailando. Si alguien a ti te pregunta quién te hizo tu fiesta de tus amigos o familiares, o de todas las personas que estuvo acá presentes, ¿Tú darías referencias a nosotros? Sí. Ok. DJ Mario y DJ Mario. Ok, gracias. Gracias.